El titular de la nueva Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural presentó los programas que se aplicarán a partir de este año para apoyar la producción de los pequeños agricultores. Los programas darán prioridad de atención a las zonas con menos desarrollo, particularmente aquellas ubicadas en el sur sureste. También eliminaremos los intermediarios a través de mecanismos directos para la compra y la comercialización de los productos de las cosechas. Y también fomentaremos la búsqueda de la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. Tras la eliminación de los programas aplicados en la anterior administración que fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación por Presunto Desvío de Recursos, el secretario de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula, explicó los cuatro programas que forman parte del proyecto presidencial. Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Crédito Ganadero y Programa Nacional de Fertilizantes. Estos son los cuatro programas estratégicos y también tenemos siete programas sustantivos, los programas que complementan el accionar total de la Secretaría de Agricultura. Dentro de ellos se destaca el de desarrollo rural, el de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Con un presupuesto total para la dependencia de 64.434.88 millones de pesos, Víctor Villalobos indicó que destinarán 50.601 millones de pesos a la aplicación de dichos programas y el uso de los recursos será transparente aunque algunos no cuenten con reglas de operación. Dejar en claro que este va a ser ejercido con toda transparencia, con toda honestidad y una visión de cero corrupción. Esto nos dará la oportunidad de saldar los rezagos históricos. Con el Programa Nacional de Producción de Fertilizantes, la SADER pretende reducir su importación y reforzar la producción nacional. Con esta medida, prevében satisfacer la demanda nacional de fertilizantes en un 50%. Canal Judicial, Laura Murillo.